¡Aplausos! Los amigos de infancia cuentan que la distancia Es olvido y no siempre es verdad Cuando en el calendario se avecina el día 20 Preparamos el árbol, reunimos la gente Nos hacemos regalos y ante la chimenea Todos juntos brindamos por el año que llega Voy a hacer un repaso elemental del ayer Las miradas se empañan Siempre hay alguien que falta Y que nunca volveremos a ver Fiesta, noche de ilusiones Hoy es fiesta, bienvenido a casa Entra, siéntate a la mesa Que también para ti es Navidad Todavía en un mundo dividido con guerras Y un incierto futuro Queda gente que sueña Con un hielo más puro Rebosante de estrellas Con un aire más puro Y una vida más buena Oh, oh, volverán ¡Adiós pronto! Ya verás, volverán A soplar otro viento Y los malos momentos Pasarán a ser un recuerdo mal Fiesta, noche de ilusiones Hoy es fiesta, bienvenido a casa Entra, siéntate a la mesa Que también para ti es Navidad Fiesta, noche de ilusiones Hoy es fiesta, bienvenido a casa Entra, canta con nosotros Que también para ti es Navidad Siéntate a la mesa Que también para ti es Navidad Fiesta, noche de ilusiones Soy es fiesta ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!